Los años pasaron En su silencio los pétalos blancos de mi humor hay Hoy solo en mis sueños te veo y te abrazo Y en todo momento hay coro que no Te busco, te quiero igual como antaño Por eso en mis versos lleno de voz Volveré algún día, oh pueblo de yeños A besar las trizas de tu campaña Volveré algún día a vivir dichoso A la luz de línea en tu corazón Tu limpido arroyo tiene en su orgullo El canto sublime de mil jubotés Tus hijas alegres, galanas y afables a mi infancia Dieron dulce a un café No sé si mi escuela tendrá cual recuerdo De aquel arbolito de un gran retal Que mis propias manos plantaron un día Para asimiljarte en tu cuarentena Volveré algún día, oh pueblo de yeños A besar las trizas de tu campaña Volveré algún día a vivir dichoso A la luz de línea de tu corazón Volveré algún día a vivir dichoso Volveré algún día a vivir dichoso Composito